Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra cuarta sesión del curso La Ruta de la Evangelización. La sesión de hoy vamos a ver dos puntos. Una, ayer hubo esta inquietud sobre la capilla abierta de Civil Taltún. Así que vamos a ver qué pasa con esa capilla porque es un ejemplo fenomenal. Sí le agradezco mucho Horacio que la haya mencionado. Bueno, pues como un plus ahí les voy a presentar algo de esta capilla que es una joya. Y después nos vamos contra Tabasco y los pueblos hospitales. Quiero preguntarles, para comenzar, ¿quién conoce la zona arqueológica de Civil Taltún? Yo fui ahora como unos doce años. Es hermoso. Es hermoso. Una zona increíble. Yo me imagino que hay varios seis. Hace veintidós años que fui. Ok. Yo fui hace diez. Y eso me cayó el, ahora sí que el veinte, como decimos, cuando me puse a buscar algunas de mis fotos para ponerlas en la presentación. Y bueno, pues cuando veo que las más recientes eran del dos mil catorce, dije, no puede ser que tenga tanto tiempo de que fui a este lugar tan hermoso. Yo creo que he ido unas tres o cuatro veces y bueno, es que es lindo, lindo realmente. Y en ese lugar, pues, hay algo que no es común en una zona arqueológica, ni maya, ni de ningún tipo, y es una capilla abierta. Salvador Águila nos dice que también la conoce y que ahorita está cerrada al público. Me parece que es por las remodelaciones, ¿no? Que están haciendo en diversas áreas. Bueno, pues vamos a ver. Me dicen, por favor, si ya pueden ver mi pantalla, ya la pueden ver en grande. Ya, ya se ve. Gracias. Perfecto. Sí, sí, se ve. Excelente. Pues ayer surgió esta inquietud de una capilla abierta que está en la zona arqueológica maya de Svil Chaltún en Yucatán. Y resulta ser que, pues, bueno, este es un ejemplo de una capilla aislada. Nosotros estuvimos viendo el día de ayer los diferentes espacios de los conjuntos conventuales franciscanos del siglo dieciséis. Esta también es franciscana y también el siglo dieciséis. Y hablábamos, pues, de cómo esas capillas pueden estar pegadas al templo, pueden estar dentro del mismo atrio, pero separadas, pueden estar en el segundo nivel, arriba del portal de peregrinos, pero en este caso, pues vamos a tener algo que es totalmente distinto porque no hay un templo. Es decir, se hizo una capilla abierta, aislada completamente, no es parte de un conjunto religioso. Incluso, por ahí hay la hipótesis de que la capilla, pues, nunca fue terminada. ¿Qué sucede con esta capilla? ¿Por qué es capilla? ¿Por qué no es templo? ¿Qué la compone? Vamos nosotros a ir viendo algunos espacios más, o más de cerca, complementando lo que veíamos ayer, como, por ejemplo, aquí vemos el ábside. El ábside es la parte posterior del templo. Donde está el altar, muchas veces, por ejemplo, en el ábside, arriba, hacia, digamos, cerrando la bóveda de cañón, llegaron a tenerse los famosos cuartos de esfera, como si una esfera la partiéramos en cuatro y te quedara así, ¿no? Un cuartito con mucha pintura mural, en fin, como parte de la decoración. Estos ábsides pueden ser rectangulares, octogonales, cuadrangulares, circulares, y pues en las capillas se va a tener necesariamente ese ábside, esa parte del fondo, y un pequeño cañón o cañón recortado. Veíamos lo que era un cañón corrido, hubo también algunas preguntas ayer, hoy les puse algunas imágenes que nos van a ayudar a entender mucho más cómo se, cómo se forma un cañón corrido, ¿no? Ahora, la capilla abierta, a diferencia del templo, no tiene una entrada o una fachada. Como su nombre lo dice, pues va a estar abierta. Aquí se pueden dar cuenta que no hay más nada, o sea, vemos aquí el arco de medio punto del que discurre el cañón corrido, y se abre hacia un espacio abierto que podía reunir, pues, a muchísimas personas. La función de la capilla abierta, en primera instancia, pues es la misa dominical, ¿no? La liturgia, los bautismos, pero también se convierten en estos espacios para evangelizar, donde se puede dar el catecismo, se pueden hacer cantos, en fin. Bueno. Aquí podemos ver, en esta foto aérea, dónde está la capilla. Vean nada más. O sea, en medio de la zona arqueológica, en medio de este centro ceremonial, tenemos la capilla. Si Vizcaltún no es muy conocido por el templo de las siete muñecas. Si nosotros estuviéramos aquí, arribita, donde tengo mi cursor, es decir, yendo de frente, a ver, voy a regresar un momento aquí, yendo de frente la capilla abierta, por acá, hacia la izquierda, donde estoy marcando con el cursor, estaría el templo de las siete muñecas, un templo que se llama así, pues, por el hallazgo de siete figurillas, y que bueno, arqueostronómicamente es muy, muy importante, porque, pues, en el equinoccio se puede ver, ¿no? La salida del sol en este templo. Ahora bien, estas capillas, cuando están separadas totalmente del conjunto religioso, se consideran capillas aisladas. Pueden estar dentro o fuera del atrio, pero en el caso de civil Chaltún, está fuera de todo, porque no hay templo, convento, ni más nada. Muy cerca, por ejemplo, está la población de Chapelecal. Chapelecal fue fundada por los frayles franciscanos entre mil cientos ochenta y dos, mil seiscientos cinco, inclusive, pues, cuando se se concluye el templo de de Chapelecal, civil Chaltún cae en en desuso. Estamos hablando por ahí del siglo diecisiete, o sea, estuvo mucho tiempo en funcionamiento, pero bueno, a posteriormente, pues, en Chapelecal se tenía como que algo mucho más armado, ¿no? La zona arqueológica, la parte que estamos viendo, civil Chaltún es una ciudad que alcanza su apogeo por los años ochocientos, novecientos de nuestra era, y llegó a tener unos veinte mil habitantes, el control de un área de unos nueve kilómetros cuadrados, o sea, veinte mil habitantes, si estamos hablando de un espacio de congregación muy grande. Firmen, entonces, el ábside. Esto que vemos aquí de espaldas, ahorita lo vamos a ver en otras fotografías, es el ábside, aquí está, pues, totalmente este plano, recto, y luego viene la nave. Hay otras fotos donde lo van a poder observar mejor, que sería ese cañoncito, corrido, recortado. Ese cañón se sabe que estuvo cubierto con un techo a dos aguas de madera y de palma de guano, pero bueno, pues ya no lo conserva ni ni desde hace muchísimo tiempo. Y cuando una capilla está tan aislada, podía tener incluso sacristía y baptisterio. Generalmente, la sacristía en una iglesia está en la parte posterior, pegada al presbiterio. En una capilla, la capilla es tan chiquita, pues que prácticamente la sacristía está al lado. Y en el caso del baptisterio, pues sí, es es un poco lo mismo. Miren, aquí están, por ejemplo, estos dibujos reconstructivos, donde podemos ver en este lado derecho, miren, donde estoy señalando, aquí arriba del dibujito de la persona, que alza la mano, podemos ver el arco de medio punto. Incluso aquí, justamente esta línea, nos señalaría el medio punto. O sea, si yo tengo un círculo completo y marco una línea exactamente a la mitad, el medio círculo que me queda es un medio punto. Sobre esta bóveda de cañón corrido, nosotros podemos ver que viene el desplante de un techo a dos aguas. Y sobre él, pues ya la decoración de la palma. Vean ustedes cómo inclusive, pues esta misma arquitectura con esos merlones y almenas, nos hace ver que tenía como esta crestería, ¿no? Tal vez para hacer ver más alto el conjunto. Si ven ustedes el dibujo de aquí arribita, aquí se ve el cañón corrido. Y bueno, pues tal vez incluso atrás, que también es otra de las propuestas, hubo techo. Fíjense cómo esto es el cañoncito recortado. Incluso aquí atrás, donde estoy marcando con mi cursor, esto es el ábside. Y aquí se puede ver el medio punto, el arco de medio punto, un doble arco. Este porque tiene como remetido sobre el ábside un espacio en el cual se tenía el altar. No, no es el espacio del presbiterio en un templo, en una iglesia para poner, pues justamente, el altar o la mesa. Ahora, fíjense muy bien en estos dibujos. Voy a empezar con el del lado derecho. Una bóveda de cañón corrido es una sucesión de arcos de medio punto. Entonces, aquí tengo un arco, otro arco. Todo esto es una sucesión de arcos. Obviamente, cuando tenemos más de una nave, vamos a suponer otro cañón a cada lado. Cuando son tres, pues generalmente ya sería una iglesia salón, no una iglesia sala. Tres naves, la de en medio es más alta, y las otras dos al mismo tiempo sirven de contrafuertes. Pero, ¿qué sucede? Para que no queden como tres túneles, pues obviamente solo se van a dejar algunas columnas que van a dar sostén al cañón. Del lado izquierdo podemos ver en línea el cañón corrido de una, este, iglesia sala. Claro, esta sí, pensándola con una puerta, con una entrada, ¿no? Incluso, pues aquí una cúpula. Y fíjense cómo aquí podemos ver el ábside, lo que rodea el presbiterio que está en color naranjita. Aquí tenemos un ábside de, parecen como ocho lados, ¿no? Pero un ábside octagonal. Ah, pues aquí los podemos ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hexagonal. Esa es la parte posterior. Y aquí se tiene la sacristía a un ladito. Y vemos esta puertita como de entrada. La sacristía es donde los sacerdotes se van a preparar para celebrar la misa. Dentro de la sacristía se van a guardar, pues, todos los ornamentos y todas las cosas que se necesitan para el culto. Y el nombre, el nombre sacristía, pues, viene del latín sacre, sagrado, porque ahí están los objetos sagrados. Entonces, bueno, vuelvo a esta imagen. Aquí está la única sala o cañón corrido. Esta línea que estamos viendo aquí es justamente la sucesión de los arcos de medio punto que vemos del lado derecho. ¿Queda clara esta, este, esta imagen? Sí, está fenomenal. Gracias. Gracias. No, con gusto. Es que sí, es como muy visual. Entonces, ya podemos entenderlo. Muchas veces, pues, nosotros al interior de la iglesia vemos el techo abovedado, pero por fuera lo que vemos es mucho más alto porque es ese techo a dos aguas. Pues, por supuesto, también no solo hace ver más grande el conjunto, sino va a proteger del deterioro al cañón corrido. O sea, no queda expuesto. Aquí lo volvemos a ver. Fíjense cómo está, pues, el el ábside luego, luego. Aquí en piedra, pues, el pedacito del del altar. Eh, probablemente aquí el espacio, pues, para poner la custodia. En fin, ¿no? Este cañón corrido, eh, o esta bóveda corta, mide once cincuenta metros de ancho, seis cincuenta y siete de largo, y tiene siete metros de altura. O sea, no es pequeña, para nada. Y, bueno, se sabe de acuerdo con las evidencias, porque, pues, no, no está ahora sí que completa, y sufrió diferentes deterioros, pues, que alcanzaba casi los quince metros de, de largo, ¿no? Acuérdense, voy a regresar un momento a la imagen, en este dibujo reconstructivo, cómo se habla de que esto pudo estar también, eh, techado, pero al mismo tiempo abierto. A ver, la sacristía puede estar del lado derecho o izquierdo, pregunta Fabián. Generalmente, está del lado izquierdo, pero esto no es, eh, no es regla general. Mira, aquí si te fijas, viendo de frente al presbiterio, la tenemos del lado izquierdo, pero depende las, las construcciones. Ahora, hay iglesias que tuvieron sacristías verdaderamente enormes, y hay sacristías que conservan pintura mural, pues, de siglos dieciséis, diecisiete, tremendas. Maestra, yo tengo una duda. Sí. Algunos, algunos templos tienen el camarín, camarín o camarín de la virgen, ¿es en dónde estaría colocado? Tampoco hay una regla general, pero, por ejemplo, el, el camarín en Ocotelulco, Tlaxcala, que es una verdadera joya, está al fondo, hacia el lado derecho, y la sacristía hacia el otro lado, pero tampoco es así como que una, una regla general. O sea, ¿estaría atrás del presbiterio? Uh-huh, como hacia atrás y a un lado, es bastante grande, ¿sí? Déjame ver si tengo alguna imagen en planta donde te puedo enseñar uno. Bueno. Gracias, Maestra. No, con gusto. Miren, aquí podemos ver cómo está, pues, totalmente expuesto el cañón corrido, ya se dieron cuenta. Ahora, muchas de estas piedras se han encontrado, por supuesto, detalles, pues, como algunos glifos que nos hablan de la reutilización y que, pues, por supuesto que, como en muchos lados, se desmantelaron, ¿no? Los, los templos. Pues, qué bueno que no les dio tiempo de hacer más. ¿Cómo? Que no les dio tiempo de hacer más. O sea, de destruir más, porque, porque de las piedras que hoy están en esta pequeña capilla, pues, se tomaron de la zona, bueno, que hoy es zona. Ah, ya te entendí, sí. Sí, es que. Es rarísimo. Destrozaron tantas cosas. Sí, totalmente. Es rarísimo porque esos edificios estaban vigentes. Estaban vivos, ese centro ceremonial, o sea, fue como poner otro templo más, pero de diferente culto, muy raro, ¿no? Fíjense cómo aquí podemos ver en estas dos fotografías, el ábside desde el interior y desde el exterior. Adelante, Petrus. Gracias, buenas noches. Gracias. En algún momento escuché por ahí, no recuerdo en dónde, pero que muchas veces los grupos mayas, indígenas, hacían estas capillas, o tenían estos templos ya, este, católicos, pero que en realidad eran un camuflaje. Para dentro, en el interior, pues ellos seguirán haciendo sus adoraciones a sus divinidades. No sé si haya registro de esto. Pues es como muy sabido, ¿no? Porque, pues, muchas veces también el hecho de ocultar imágenes, esculturas, o piedras que tuvieran algo referente a sus deidades, pues es es como una evidencia de eso. Hay hay un libro muy bueno que es de la primera edición fue de mil novecientos veinte, se llama ídolos tras los altares. Ese libro es de Anita Bremen, es una maravilla. Entonces, nos habla de cómo incluso hay altares de de los templos católicos que en la parte de abajo les traen un al monstruo de la tierra o alguna otra cosa. Sí, sí, sí. De la reutilización que pudo haber sido justamente eso. El al menos yo sé que aquí adentro también están mis dioses. Claro. Que pues no había una conversión real, es que pues la cosa no es tan fácil. No, no. Hay resistencia. Como que dejas de creer en lo que tú quieres, ¿no? Y ahora vas a hacer esto. Claro, hay resistencia y pues a lo mejor, ¿no? Este, a ver, cuídate, si bien el obispo nos avisa si cambiamos de volada acá la virgen por el por el no, por el por el por el chac. Es que no, o sea, además son son cosas que que pues están muy arraigadas, ¿no? Sí, claro. No puedes cambiar así de fácil de religión ni de equipo de fútbol, caray. O sea, son cosas que ya son tuyas. Entonces, este, pues sí, yo creo que que sí hay, hay, no, no podemos decirlo así como la evidencia clara, sin lugar a dudas, pero yo creo que esas evidencias pues sí nos están diciendo algo y que muy probable se estén refiriendo a ello. Porque también dice Anita Bremen que llega a ver esculturas como en la mezcla, que se han encontrado de manera fortuita, ¿no? Ya. Es decir, dentro de esta columna no se ve, el fraile no ve que yo puse aquí la escultura de mi Dios, pero yo sé que está ahí. Ahí está, claro, claro. Sí, sí. Sí, pues si nos pudieras pasar el nombre en el chat o en el del libro. Sí, ese sí lo tengo por aquí, espera. Sí, lo alcanzo a ver de una vez, se los paso, ídolos tras los altares de Anita Bremen. No sé si haya revisiones modernas, espero yo que sí. Yo lo logré conseguir hace muchos años en la librería Madero, que es una librería muy famosa del Centro Histórico Capitalino. y, ah, ya lo vi, espérame, déjame voy por ahí. Gracias. Aquí, aquí lo tengo, ahorita les paso la foto. Está en Amazon. Está en Amazon, 1929 es la edición que yo tengo. Ok. Pero no está disponible ahorita. O sea, está en Amazon, pero no disponible. Está ahí en inglés. Tal vez. En inglés, ok. Ok. Es el libro que les digo. A ver. Les estoy mandando una, una fotografía. Vale la pena. Es, es un libro que vale la pena. Lo hay en existencia. Ajá. En la librería, librerías de ocasión. Sí. Y cuesta dos mil quinientos pesos. Dos. Como tres. Sí. Y de, y qué edición, de qué año. Verás. Es producto. No lo puedo hacer grande. Este. Mil novecientos veintinueve. Es el que yo tengo. Vale eso. ¿Qué tal? Cuatrocientas páginas. Tomes S. Ahorita te digo cuántas páginas tiene el mío. Seguramente es el mismo. Es, eh, sí. Trece noventa y siete. Noventa y cuatrocientas páginas. Efectivamente es el mismo libro. Libro. Y ella es quien habla justamente por eso, pues, el mismo nombre del libro, ¿no? Sí. Adiós tras los altares. Sí. Sí. Pues, creo que tengo una buena joya. Sí. No por el contenido, sino por la, la edición. Igual después veo si, si hay alguna cosa como que un tanto concreta que les pueda, eh, compartir. Para que hable sobre ello, aunque sea un par de paginitas o algo así. Y con mucho gusto, pues, ya se los, se los mando, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Con todo gusto. Horacio, tienes mano levantada. Adelante. Bueno, yo nada más quería decir que, o sea, eso de que escondían los ídolos prehispánicos que en las nuevas con contacto y que los españoles o los frailes no se enteraban, pues, sí, sí sabían. Solo que sabían que eso, o sea, era muy difícil las primeras generaciones, la segunda, las terceras, cuartas, ya no iban a vivirlo. Que es lo que está pasando ahorita con las, los chavitos de 20 años, pues, no saben nada del terremoto del 85, saben del 17, ¿no? Antes del 17, la, la cultura de los simulacros, pues, para ellos era juego. Ahora es ya de veras, ¿no? Por, por lo mismo. Entonces, es como esconder mientras vivo o mientras yo esté aquí, voy pasando la tradición oral y poco a poco se va a ir perdiendo. Pues, yo creo que en parte y en parte, ¿no? Lo que dices tiene mucho sentido, pero también, claro, que hicieron cosas escondidas. Porque recordemos que hubo castigos por tener simplemente esas figuras en casa como el chorrear los desnudos con ser ardiente, ¿no? Y esto se dio en la península. Entonces, este, pues, yo creo que en parte y en parte. ¿Durante qué periodo de la, de, de, del contacto? ¿En el mero, mero primero, en el segundo, en tercero? O sea, no, 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 no podemos llamar los periodos así primero, segundo, tercero, sino como temporalidades. O sea, muy al principio, pues, si escondían, porque si no se los quemaban o cosas así. Sí, claro, porque pues se va perdiendo la memoria histórica y los que les lo saben. Y ese fue el éxito en gran medida de, de todas estas nuevas, este, ideologías, ¿no? Perdón, alguien más iba a decir algo. Sí, yo una pregunta. La matanza de Cholula no tuvo que ver con esta situación desde la, porque vamos, ahora sí que fue en la, en la parte de abajo de la pirámide. Pues es que ese sería uno de muchísimos hechos. Y, y pues, todo tuvo que ver con la forma en la que se dio la evangelización en cada, en cada lugar, ¿no? Ajá. Pues yo creo que sería solo uno de muchos, muchos momentos. Así es. Bueno, aquí además existe, pues, el muro lateral que va a conectarnos con la sacristía. Vamos a verlo en otra imagen. Este es otro espacio donde vemos, pues, este pequeño como, como túnel, ¿no? Bueno, que este daría lugar a una habitación más pequeña. Y esa más pequeñita pudo haber sido el bautisterio. La siguiente sesión, cuando veamos lo de los domínicos, les voy a enseñar el Templo del San Vicente Perrer, cómo está un espacio pequeñito entrando al templo del lado izquierdo, con la bautismal, o sea, un bautisterio pequeño. Eso lo vamos a ver muy en especial porque ahí está la pila en la que bautizaron a Sor Juana Inés de la Cruz. Los domínicos, ¿no? Entonces, pues, en la iglesia techada, pues, el bautisterio es un pequeño espacio, muchas veces más cercano de la entrada, pero la sacristía, por lo general, está atrás por una simple y sencilla razón. Es de donde el padre se conduce al presbiterio para oficiar la misa. Entonces, el padre entra y sale por ese espacio separado de donde estaríamos los peligreses, ¿no? En cambio, el bautisterio, no. Hay ese espacio para bautismo que muchas veces puede estar funcionando a la par de la iglesia con una misa. Bueno, esta capilla abierta es de 1592, continúa funcionando, pues, hasta el siglo XVII, como les decía, pero miren, por ejemplo, aquí esta fotografía hacia 1900, pues, como está tremendamente derruida. ¿Qué pasó aquí? Porque miren, incluso, como está con árboles crecidos encima, como podemos ver aquí los restos de los muros, le falta medio techo porque eso colapsó. Ahorita vamos a ver en qué momento. Entonces, bueno, ya tenemos una capilla actual que ha tenido diferentes intervenciones. Este es el famoso Templo de las Siete Muñecas que les decía que se ve desde la capilla. Aquí está la capilla. Esta línea es este camino blanco apisonador, así que es el sac B que va a llevar desde el Templo de las Siete Muñecas, que es este, hasta el cenote Islaca. Miren, esta es una de mis fotos, aquí estoy yo en Civil Calpú, nace 10 años, quitada de la pena. Hasta les quiso poner ahí esa foto porque me dio mucho gusto cuando mencionó Horacio esa capilla. Dije, sí, espérame, mañana se las enseño. ¿Qué pasó? Parecías guías de turista. ¿Verdad? Sí, iba con grupo, llevaba un grupo de estudiantes de licenciatura que acabaron todos dentro del cenote, felices de la vida, chacotando. Este es el cenote Islaca. Maestra, ¿por qué le dicen las muñecas? Ah, porque se encontraron siete figuritas ahí en las excavaciones y pues le dejaron ese nombre como Templo de las Siete Muñecas. Pero no son en realidad muñecas. Ah, yo pensé que era como en Xochimilco de la Isla de las Muñecas. ¡Ay, no! Me imagina. No, no, no. Ay, qué cosa tenemos con esa Isla de las Muñecas. A ver, espérenme, que tenemos aquí en el chat. Fabián dice. Sí, donde actualmente está la iglesia franciscana, los toltecas chichimecas construyeron una gran pirámide dedicada a Quetzalcóatl en el año mil docentes. Ah, pero yo creo que esto era por lo de Cholula, ¿no, Fabián? Que fue además la capilla de indios y eso que vimos el día de ayer. Bueno, entonces, pues lo que llama la atención es que en medio del centro ceremonial está aquí la capilla. Estas líneas que ven aquí en blanco, esta es la cala para las excavaciones también que se hicieron. Ahora bien, hay unos datos, pues, que nos hablan de que esta capilla, pues, estaba en mucho mejores condiciones y que conservaba pintura mural. Esto, pues, es muy triste que ya no se conserve. En 1941, esta capilla fue estudiada y explorada por los arqueólogos estadounidenses Andrews y Bainer. Y ellos señalan pintura mural y un retablo pintado, que de acuerdo con Bainer, era del siglo dieciséis. Qué lástima verdaderamente que esto se haya perdido. O sea, ¿cómo pudo llegar del siglo dieciséis al siglo veinte y en unas décadas dejar de existir? Esto es tristísimo. Ahora, ya no se veía del todo, porque inclusive Bainer señala que en la parte izquierda del altar, o sea, el altar está pintado, y del lado izquierdo había un obispo con un báculo y una mitra, pero que más arriba hay un personaje que en realidad no sabe si es un arcángel montado a caballo que lleva en su mano una espada, porque estaba tan dañada la pintura que no sabe si era una capa o eran alas. Pero iba a caballo y llevaba una espada. En mil novecientos cincuenta y seis, la pared sur de la capilla se desploma, y el sesenta por ciento de la bóveda queda bañada. Años más tarde, el Departamento Monumentos Históricos de Lina, pues le da la restauración a otro arqueólogo estadounidense, que es William Folland, que es el que hizo muchas de las restauraciones de la zona arqueológica. Y pues Folland encuentra de esta manera la capilla. Vean aquí cómo está prácticamente todo este costado del cañón corrido está desmantelado. Aquí está consolidando esta parte que sería la salida al bautisterio de la que hablábamos. Fíjense nada más, esto es mil novecientos setenta. Las pinturas estaban de este lado, en el muro izquierdo que aquí tenemos, pero pues ya todo eso quedó en el olvido. Ahora, otros detalles interesantes de Civil Chaltún, y ahí les dejo la ficha, este lo encuentran en internet. En las excavaciones que se hicieron en la capilla, pues llaman la atención que aparecieron diferentes enterros. Ha habido diferentes temporadas de excavación, pero de esta temporada con Rubén Mandonado, sacaron entierros que son de la época en la que la capilla estaba funcionando. Y sobre todo que nos hablan de esta cosmovisión, digamoslo así, implícita, ya en ese mundo católico. ¿Por qué? Porque asociado a los entierros hay un crucifijo y además la posición, y es como el espacio sagrado. Recuerden cuánta gente durante siglos buscó ser enterrado dentro de la iglesia, y luego, bueno, en el labio, ¿no? Hasta que ya con Juárez, cuando se da con el presidente Juárez, la desamortización de los bienes de la iglesia, entre otros cambios, pues fue por una cuestión de higiene, que ya las personas no se podían enterrar dentro de los templos, y que incluso se habla de la necesidad de que el campo santo esté alejado de las ciudades. Bueno, aquí les puse un pedacito nada más del texto, donde vamos a ver que, pues, de esa temporada sacan 25 esqueletos, 3 niños entre 6 meses y 7 años, adolescentes entre 10 y 12, también 3, otros 5 entre 17 y 19, 12 hombres de 20 a 30 años, y que no hubo personas ancianas, todos de los siglos 16 a 17. Y aprovecho aquí este dibujo de planta para ver nuevamente cómo está el cañón corrido, cómo esta sería, perdón, como la continuidad de la, de la capilla. Y entre estas características, pues, les decía, que también se habla de que con base en las costumbres católicas, los difuntos miran hacia donde sale el sol. Pueden ver aquí, miren, por ejemplo, aquí arriba, dice entierro 2, aquí se ve la cabeza. Entierro 8, aquí está la cabeza. Entierro 14, está la cabeza. Igual aquí con estos entierros, ya se dieron cuenta que todos están orientados, ¿no?, hacia el este. Ahora, fíjense muy bien cómo aquí en medio dice crucifijo. Esto fue fabuloso, porque solamente se habían recuperado dos crucifijos del siglo 16, y los dos provienen de naufragios. Uno es de la isla del Padre, es de, de So Padre Island en Texas, y el otro me parece que es en las Bermudas, pero vienen de, de naufragios, ¿no? Alejandro Gasca dice, entendemos el cañón, es la bóveda. Sí, Alejandro, no sé si te conectaste desde el inicio. Les puse los esquemas de la sucesión de cañones corridos formando la bóveda. Sí, o sea, de hecho, sí, sí lo sé que es el, el principio de lo que es de, concierran las iglesias. Se empieza de una bóveda, y después ya, bueno, empieza a tener mayores transformaciones. Nada más era aclarar eso, perdón. Sí, no te preocupes. Bueno, pues este es el crucifijo, es de cobre. se cree que tal vez sea italiano, llama muchísimo la atención, porque si ustedes alcanzan a notar, las piernas de Cristo están separadas. O sea, los pies no están unos sobre otros. Bueno, pues esta, esta pieza es fenomenal, con la fortuna que hayan encontrado este, este crucifijo. Dejo aquí la capilla abierta, aislada, que es nuestro ejemplo, pues, a, a solicitud. Horacio pregunta, ¿dónde está expuesto? No lo sé, Horacio. No sé, sinceramente, en dónde, en dónde esté. Habría que revisar, porque además te digo, pues yo tengo 10 años de no ir a Civil Chaltún. Saben que, en la entrada, pues hay un fabuloso museo, este, de la cultura maya. Habría que revisar si está ahí, pero no, no sé dónde, dónde esté expuesto. No sé si alguno de ustedes ha ido recientemente al museo y recuerda haberlo visto. Pues era tarea para los compañeros de Yucatán. Exactamente. Porque por aquí está muy lejos. Por acá nos queda muy lejos, pero felices de la vida vamos a. Ah, A ir a Yucatán en, en la primera, en la primera oportunidad. Que pasen todas las tornadas y todas las épocas. Sí, verdad, es, es impresionante. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario? Esta capilla aislada, abierta, de Civil Chaltún en Yucatán. Gracias. No, gracias. Vamos, vamos, entonces, este, ahí va a ser, nada más, permítame un momentito, ahí, con la primera imagen, y va a ser una captura aquí como, eh, evidencia de este, de la presentación del tema. No, no es necesario que abran cámara ni nada, aquí la tengo ya. la voy a dejar así nada más. Ahí se ven participantes y todo. Déjenme guardar. compartir y, a ver, guardar como. bien, ah, tenemos algo en el chat, y sea todo bien, excelente. Bueno, nos vamos, con nuestro, siguiente tema. Vamos a avanzarle un poco, antes de ir, a receso, y, es que ahora vamos a hablar, de otro aspecto, de la evangelización, que además es, impresionante, a Tabasco. Déjenme por qué, a ver. Ahí ya está en grande, ¿ya lo ven? Ya. Excelente. Igual, déjenme un segundito, porque voy, justo, a hacer otra captura, aquí con el otro tema. Tengo, ay, nada más un segundo. Como, como me salgo, no, creo que, creo que, tengo forzosamente, que dejar de compartir. Bueno, la guardo de rápido. A ver. Está, guardada, y la vuelvo a compartir, para comenzar, con nuestra, ahí estoy nuevamente, se puede ver, y todo en grande. Sí, se ve muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, ese tres, no le hagan caso, perdón, se me, porque entre, entre, el, el, el tema extra, y demás, bueno, no pasa nada. el título, sí, vasco de Quiroga, los pueblos hospitales. Me imagino que, muchos de ustedes, han ido, a Michoacán, conocen algún lugar, de Michoacán, han oído, de Vasco de Quiroga, en fin, y, quisiera preguntarles, bueno, qué, es lo que más recordamos, o qué es lo que más se sabe, o qué es lo que ustedes saben, de Vasco de Quiroga. Aquí, es Tata Vasco. Tata Vasco, la forma en llamarlo, muy bien. Tata. Tata Vasco, Tata significa, papá, más o menos, como papá, como abuelo, o algo así. Tata es el, pues, es una forma de, de llamarle a una persona, muy querida, en la zona purépecha. Tata Vasco, estuvo, pues, encargado, justamente, de la, de la, del, obispado, de las obispadas, sería, sería obispado, más bien, ¿no? Obispado. Que fue en, sin sunsan, que era la, primer, este, capital, purépecha. Y, bueno, conoció, cómo trabajaban, este, todos los artesanos, porque la artesanía, en Michoacán, pues, no es de Tata Vasco, para acá, sino que, él vino a, cómo a organizarlos. Muy bien, excelente, Isa. A organizar los pueblos, y ya, este, darles, como una forma, mejor, de terminados, de todas las artesanías, que ya se elaboraban, en estas regiones. Muy bien. Isa, tú vives en Michoacán, radicas en Michoacán. Sí, estamos acá en Morelia. En Morelia, muy bien. En Morelia, y, pues, han de saber que se hizo una ruta turística de, se llama Ruta Don Vasco, que no es una sola ruta, son como unas diez distintas, este, afluentes de esa, de esa ruta. Pero, bueno, maestra, eso es lo que sé. Maestra. Muy aceptado todo, Isa, te agradezco todos esos comentarios. Efectivamente, vamos a hablar como, esos pueblos hospitales, tuvieron que ver también, con la reorganización, de la producción artesanal, porque decía, Tabasco, que si todos sabían, como un poquito de todo, seguían haciendo un poquito de todo, pues, nadie se especializaba en nada. Y, entonces, al crear realmente especialistas, con lo que mejor hacían, pues, iba a tener una mayor, un mayor intercambio de productos, y esto era benéfico para todos. Lo vamos a ver, vamos a ver muchas fotos de eso. Maestra Ivonne, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Grisiana. Para los que viven en la Ciudad de México, en la zona conurbada, y para los que no, en el tren insurgente, que próximamente va a salir de observatorio, y tiene varias estaciones, hasta llegar a Sinacantepec, y de regreso, hay una estación en el pueblo de Santa Fe, no en la zona bonita de Santa Fe, sino en el pueblo de Santa Fe, hay una terminal que es Vasco de Quiroga, porque Vasco de Quiroga estuvo en Santa Fe, y el gobierno pasado, yo conocí la casa de Vasco de Quiroga, hace como unos seis años, estaba toda destruida, y ahora la arreglaron, y quedó muy bien. Entonces, pues, por su paso, aquí en México estuvo Vasco de Quiroga, en el pueblo, de Santa Fe, y hay mucha historia ahí que contar. Muchas gracias por el dato, sí, lo vamos a mencionar, es su primer pueblo hospital, vamos para allá, muy bien, muchas gracias que lo mencionas. Vianey Vaca pone en el chat, de origen no era religioso, no pertenecía a ninguna orden, sí es religioso, pero no pertenece a ninguna de estas órdenes, incluso, pues, se ha especulado por ahí, ¿no?, a qué este orden pudo haber pertenecido, pero, en realidad, pues, no se tiene ningún dato, como para decir que era adecuado. Prácticamente sí es, es, un hombre católico, pero, no es franciscano, no es dominico, no es agustino, llega ya muy grande, a la nueva España. ¿Qué pasa con él? Bueno, Vasco Vázquez de Quiroga y Alonso de la Cárcel, ahí está el nombre completo, queda mejor en Tabasco, se escucha más lindo, nace en 1470, Madrigal de las Arpas Torres, en Castilla la Vieja, este es, ese poblado, Vasco de Quiroga llega de 60 años, no es ningún joven, ya ven que ayer, incluso, sacábamos un poco la cuenta, de a qué edad habían fallecido, algunos frailes, a qué edad habían llegado, pues, él llegó a los 60, y, pues, prácticamente, el resto de su vida, que fueron otros 30 años, los dedicó, a la defensa de los indios. El pueblo en el que él nace, las costumbres que ahí se tenían, repercutieron, de una manera, pues, muy positiva, y muy importante, en su vida. Aquí tenemos, la iglesia de San Nicolás de Bari, que es la iglesia de Madrigal de las Altas Torres, en la cual, pues, seguramente, fue bautizado, Don Vasco. La universidad de Morelia, como fue conocida originalmente, porque es fundada por él. Colegio de San Nicolás, está recordando, pues, prácticamente, esta iglesia donde él es bautizado. Y de hecho, la universidad sigue conservando el nombre de San Nicolás. Efectivamente. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Aquí podemos ver, en este mapa, de España, en el antiguo reino de Castilla y León, donde hasta la parte del norte, está Madrigal de las Altas Torres. Miren nada más qué belleza de pueblo medieval, con esa disposición de las casas. Maravilloso. Y a las afueras, porque Madrigal de las Altas Torres estuvo amurallado, como muchas ciudades medievales, por defensa. Y en las afueras, los campos. Los campos necesarios para la vida. Él nace en una ciudad donde la importancia de saber sembrar, cosechar, eso ya es disfrute, pues es más que necesaria, ¿no? Para una buena vida. Entonces, él vive en un pueblo, en el campo, en contacto con la naturaleza. Y sobre ello, hay este texto de Landa, que es bellísimo. Miren, en sus ordenanzas de los hospitales de Santa Fe de México, y Santa Fe de Michoacán, Don Vasco habla repetidamente de que cada familia debe tener un huerto y dispone que el maestro lleve a los niños de la escuela a trabajar en el campo dos días por semana, no más de una hora o dos horas cada vez. Y añade que procure que esto sea para ellos a manera de regocijo, juego, y pasatiempo. fíjense nada más qué interesante forma de ver la vida, la perspectiva que tiene, o sea, cómo cuando él empieza a organizar estos pueblos hospitales, pueblos hospitales es un concepto europeo, también medieval, hospital se refiere a hospitalidad, no a hospital curación de enfermedad, sino a esa hospitalidad que se va a dar a los pobres, a los huérfanos y a los peregrinos. Y son estos pueblos hospitales gestionados por supuesto por un fraile, pero junto con una familia pues considerada virtuosa y esta familia va a ir cambiando cada determinado tiempo, por ejemplo, cada mes, de tal manera que todos estén involucrados en la administración de estos espacios y lo que sí no concibe es que los huérfanos pobres o peregrinos que busquen refugio en los pueblos hospitales pues no hagan nada. O sea, aquí no había ninis, nada de que no trabajo, nada de que no estoy en las actividades de la liturgia, ni tampoco permitía pues la borrachería. Don Ají Bautista dice, qué bonita enseñanza así, es que está bello realmente, o sea, no es los niños tienen la obligación de aprender del campo, no, o sea, que cada maestro les enseñe el amor al campo, que lo vean como regocijo, como juego, como pasatiempo, caray, es bien lindo plantar algo y de pronto tener tus propios jitomatitos o tu propia hierbabuena o lo que quieras, pero en ese entonces pues no es nada más como una jardinería a pasatiempo, sino una necesidad básica para la alimentación. Rebeca Pérez, como decía San Pablo, el que no trabaja no come. Exacto, claro, Rebeca, claro, entonces sí, te damos la hospitalidad, pero aquí hay muchas cosas por hacer. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, ese convento agustino entre los campos de cereales, extramuros porque estaba fuera de la de la muralla, pero está en medio de los campos de cereales, ¿no? Y bueno, esta explanadita es linda, linda, linda con esas casas con sus pórticos. ¿Cómo era Tabasco? linda dice que fue un hombre recio en lo corporal y por su carácter. Alumno en la Universidad de Valladolid, donde trabajó gran parte de su vida. Ahí estamos viendo esa Universidad de Valladolid que es majestuosa su portada. Entonces, pues es un nombre de letras y es un nombre que dicen que bueno, era fuerte, corporalmente era fuerte y también de carácter y cómo no va a hacerlo ahorita que vayamos ahondando un poco más en quién es Vasco de Quiroga en su biografía, pues se van a dar cuenta de ello. Miren, ahí hay otra imagen de Valladolid, qué precioso. En lo material se conformaba con poco, con poquísimo. En lo moral nunca creía haber hecho bastante. Se conservó fuerte hasta los noventa y cinco años. Sabemos que vivió de su trabajo como abogado en Valladolid hasta que a los sesenta le pidieron que viniese a América. Imagínate a los sesenta años puedes pensar que tienes una vida hecha y de pronto ¿cuál? Te vas a el nuevo mundo y allá pues apaciguar esta zona donde un conquistador que es una bestia es Nuño de Guzmán ha hecho una bola de sal bajadas y pues hay que poner orden él como abogado pues va a tener muchísimos conocimientos que le van a poder permitir esas organizaciones y bueno pues también las futuras denuncias que va a hacer solicitar las debidas audiencias porque pues obviamente se echó de enemigos a los conquistadores de entrada nos dice Landa que pues en lo material se conformaba con nada o sea no es un hombre ambicioso y los conquistadores si algo eran eran ambiciosos entonces pues Vasco de Quiroga se va a meter en problemas con todos ellos porque les está quitando esa mano de obra o sea ya no es el que para el conquistador el indígena es un esclavo y hace lo que yo quiero y ya no tiene derechos y con Tata Vasco pues la función es muy distinta por eso es que es más allá de un defensor de los indios imagínense nada más a los 60 pues respírale y agarra fuerza porque te vienen más de 30 años de lucha en un territorio desconocido así zarpó Vasco de Quiroga de Sevilla un 16 de septiembre de 1530 llegando a México de Tenochtitlan el 9 de enero de 1531 ayer preguntaban de esos viajes en barco ¿no? en el siglo 16 ¿cuánto tiempo tomaba un barco? ¿se acuerdan que les decía es que mínimo son tres meses? pues vean ustedes del 16 de septiembre al 9 de enero o sea octubre noviembre diciembre enero como tres meses tres semanas involucró ese traslado llega o tres meses de barco y las tres semanas en lo que se movió exacto seguramente de la costa a México Tenochtitlan porque enero es su llegada a México Tenochtitlan Sí, claro porque llegas a Veracruz Adelante Citlaly y deben de haber tenido unas condiciones bastante difíciles en los barcos por supuesto con mala alimentación y mala pues mala higiene ¿no? entonces debe o sea quien sobrevivió a un viaje de esos es porque era realmente fuerte Tienes toda la razón pues por eso en un primer momento no había casi mujeres españolas en la Nueva España porque era muy complicado aguantar ese viaje en un barco mercante no son estos barcos con camarotes no hombre o sea estaba brutal que tanto duraba la comida por muchas cosas que lleves pues lo fresco no va a durar más que los primeros días las condiciones imagínense que te toque un huracán no bueno y sí no quiero ni imaginarme la higiene a bordo de esos barcos resistir esos viajes y no fue el único que hizo ahorita ahorita vamos a ver más detalles con con él pues ya ves que muchos marineros marinos tenían escorbuto por la falta de vitaminas por supuesto y que en ese momento no lo sabían y que algunos pues de milagro porque habían adquirido col fermentada en vinagre y la traían ahí y otro porque bueno tenía una mermelada de membrillo que había traído de las islas molucas o de no sé dónde pero en realidad no sabían qué es lo que estaba pasando entonces sí efectivamente cuando no hay consumo de vitamina C el escorbuto atacaba pues a la a la gente del mar y el escorbuto es una enfermedad que va a ocasionar sangrante encías sangrantes y que incluso pues se aflojaban los dientes llegaban a perder los dientes la la condición de debilidad que adquiría el cuerpo era brutal y no sabían qué les estaba pasando entonces pues llegaban a morirse de escorbuto por supuesto que no no tenían idea no que cómo cómo curarlo cómo contrarrestarlo ahora qué sucede si te enfermas a bordo de un barco ya no digas de escorbuto de cualquier otra cosa no había como muchas esperanzas no bueno si morían al mar al mar claro claro pues digo solo que fuera algún personaje de gran importancia ven cómo conservar el cuerpo o algo pero pues al mar no se podía porque andaban navegando en zonas más o menos tropicales cómo conservas un cuerpo en descomposición y muchas veces como no sabían el origen de las enfermedades cuando ya veían muy mal a la persona la echaban al mar aunque todavía no estuviera muerta no lo dudo porque no porque había mucho miedo de contagio a algo claro bueno de ahí inician las leyes donde el capitán funge también como juez él puede cazar él puede dar fe de decesos actualmente exacto sí adentro del barco él es el presidente por supuesto la gente reclama entonces ahí queda la autoridad del capitán por supuesto incluso un crucero en aguas internacionales pasa algo grave hay hasta una prisión dentro del crucero o sea claro que es toda la autoridad por todo lo que puede suceder en alta mar pero vamos a ver ahorita cómo no fue la única vez que tuvo que cruzar el atlántico nuestro querido tatabasco llega entonces mil cientos treinta y un y el primer pueblo hospital que funda es santa fe en tacubaya ciudad de méxico y después va a ser santa fe de la laguna en michoacán en la ribera del lago de pátzcuaro es decir sus dos primeros pueblos hospitales se llaman santa fe este es el de tacubaya vamos a ver el de michoacán santa fe de la laguna si perdón se me cortó un poco la señal puede repetir por qué se llama pueblo hospital pueblo hospital por qué claro con todo gusto es que pueblo hospital se refiere a hospitalidad entonces tatabasco lo que va a hacer al igual que los misioneros bueno tienes que tener un centro ese centro puede ser el convento monasterio y el mismo templo pero a partir de ahí se va a dar una unidad administrativa que gestione al pueblo hospital viene de hospitalidad y va a estar relacionado con la hospitalidad que se le va a dar sobre todo a la gente pobre a los niños huérfanos y a los peregrinos sin embargo todos los que forman parte de esa unidad pues tienen que colaborar con el funcionamiento del pueblo entre ello las actividades por ejemplo de la siembra y la manufactura pues de objetos que se requieren como pues son las herramientas por ejemplo para diferentes trabajos y esos hospitales van a estar gestionados tanto por frailes como por familias virtuosas es una administración ahorita lo vamos a ver más adelante más descrito se va a ir rolando para que todos sepan cómo se debe de manejar o de administrar oh muy bien gracias maestra con todo gusto tengo algunas diapositivas más adelante donde está muy explicadito bueno la tabasco tiene como tarea buscar la pacificación de michoacán porque nuño beltrán guzmán había verdaderamente sembrado el terror en la región al torturar y asesinar al calzonci entonces pues todas las vejaciones que hace con el gobernante con su séquito fueron atroces estaba esta zona en un estado pues nunca antes visto aquí tenemos pues este este mural de juano gorman donde podemos ver como de alguna manera retrato estas situaciones y pues la la primera gran tarea es llegar a ese lugar donde pues la gente no le va a hacer caso a ningún español o sea al contrario no en cuanto vean a uno se van a ir encima de él el mismo holanda que nos describió cómo era a tabasco nos describe ahora a nuño de guzmán y fíjense cómo lo dice a nuño de guzmán le mueve la codicia es cruel y sanguinario secuestra a las jóvenes hermosas tortura hasta la muerte al rey de los harascos para que le entregue el oro y la plata los indios aterrorizados huyen a vivir en los montes el otro extremo es don Vasco de Quiroga los indios no huyen de él acuden a él en busca de justicia entonces no solamente van a aceptar la figura de Vasco de Quiroga sino que lo van a convertir en su protector no sé nada más o sea estamos hablando de una figura que representaba pues tal vez la única esperanza para muchos purépechas ¿Qué modelo sigue? Vasco de Quiroga la universidad estudió la utopía de Tomás Moro entonces basado en Tomás Moro pues él va a implantar un modelo de utopía cristiana en América al fin utopía porque la avaricia de los conquistadores detuvo todo lo que pudo su obra que logró bastante sí por supuesto y de no haber sido por él pues quién sabe que hubiera sido de Michoacán en esos momentos o qué mayor devastación pudo haber ocasionado ¿no? Tomás Moro abogado político humanista escritor traductor poeta inglés escribe como obra cumbre y ahí pues habla de los problemas sociales de la humanidad y pues Tabasco siguió este modelo entendiendo pues justamente la avaricia como uno de esos problemas me recuerda mucho este libro de el pensamiento económico de Ernesto Che Guevara que dice que el socialismo no funciona por el egoísmo de los hombres bueno pues es que el egoísmo y la avaricia son tremendos pero aquí vamos más allá de egoísmo y avaricia si estamos hablando pues de un conquistador con una bola de comenderos de Igualcalaña que estaban cometiendo atrocidades contra contra los indígenas y que no habían realmente respetado la esclavitud que sí existía en época en época prehispánica que ahora decían bueno los que ya eran esclavos ahora son esclavos pero de nosotros pero no era no era lo mismo porque la esclavitud en época prehispánica tenía que ver con que adquirías el compromiso por ejemplo de servir a otra persona y esto podía darse hasta en un juego de pelota hasta de perdí no tengo con qué pagar y bueno pues de por vida voy a tener que prestar al servicio al ganador por dar un ejemplo pero no pierdes tus derechos o sea no pierdes ni tus propiedades ni a tu familia ni tu libertad y pues con con los conquistadores era perdes todo simplemente te atrapo te caso como si fueras un animal y ahora pues eres mío y vas a hacer absolutamente lo que yo diga y vas a vivir hasta donde yo quiera ¿no? Entonces pues bueno a Tabasco emprende esta gran obra inspirado en este humanismo cristiano del renacimiento para evangelizar de manera pacífica a Michoacán retomar todas todas estas ideas donde había que centrarse también pues en los propios hombres no solamente en lo divino sino en las virtudes de los hombres y eso es lo que él pues justamente va a buscar aquí hay otro de estos libros de Don Vasco de Quiroga y bueno pues acuérdense que él es abogado entonces pues toda la formación que tuvo en derecho la va a plasmar en todo momento buscando pues la 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 justicia ¿no? Tiene una formación como jurista es conocida tiene conocimiento pues de toda la literatura al respecto y todos esos conocimientos pues le valieron que como sabía cómo hacer las cosas me refiero a cómo por ejemplo presentar quejas pues esto a los conquistadores imagínense muchos conquistadores no tenían los conocimientos de Tabasco en derecho entonces él no solamente era un hombre de paz y un defensor enérgico sino que era un hombre con conocimientos en las leyes y esos conocimientos los estaba usando para denunciar lo que pasaba ahora un hombre que odiaba la violencia pues dígame qué conquistador no no la vanagloriaba Virginia habías levantado mano adelante por favor ay perdón perdón pero solamente quisiera ver antes de que se vaya todo más adelante si podría regresar a la diapositiva que estaba antes de esta por favor con todo gusto claro que sí muchas gracias a esta tú me dices si es a esa o a cuál es esa nada más muchísimas gracias con todo gusto bueno ahí me detengo un momento si quieren bueno profundizamos un poquito en este pues movimiento filosófico cultural que es el humanismo se va a dar el renacimiento pues estamos hablando de Europa del siglo XV y se va a dar o se va a caracterizar porque la atención se va a centrar más en el ser humano en la religión entonces se está de cierta manera pues priorizando la razón sobre la fe sin ir en contra de la fe sin dejar la fe ni nada pero el hombre entonces es una figura central universal o como un centro del universo pues y aquí al centrar la atención en el hombre entonces se va a centrar también en valorar quién es ese hombre cuáles son sus virtudes cuál es su educación y tiene que ver también más tarde con el regreso a las culturas clásicas a ese mundo greco-romano donde se exalta pues justamente esa formación no solamente en en las ciencias en lo académico sino también en la ética en la justicia perdón y en otros en otros valores y bueno pues hablamos de de valores y de humanismo y y vemos lo que hacen conquistadores ¿no? como Nuno de Guzmán pues imagínense nada más prácticamente el el humanismo es una corriente filosófica que va a como interpretar que la la educación en conocimiento y valores de los hombres es lo que le da sentido a sus vidas no puede ser nada más de un lado o del otro Isa tienes mano levantada adelante eh sí maestra únicamente para abonar un poquito sobre la gran obra de Vasco de Quiroga antes de que nos salgamos de de este tema tan interesante este se habló sobre sobre la perdón esta Alexa que me recuerda todo esto es un recordatorio tomar regalina ay perdón no te preocupes no pasa nada perdón perdón bueno era únicamente para abonar que habló de los tres pueblos hospitales de los pueblos hospitales y voy a hablar mucho más de ello si fueron tres los que se han reconocido que es Santa Fe del que ya habló en Tacubaya Santa Fe del río que está justamente a las orillas del lago de Páscuaro y ya hay otro Santa Fe poco conocido pero fundado por él que es Santa Fe del río está ubicado en las mediaciones de Michoacán y Guanajuato en el municipio de Penjamillo y ya se lo fundó en 1530 y está muy interesante todas esas santas santas ¿ves verdad? te agradezco mucho el dato nada más con el año hay que checarlo porque llega hasta 1531 o sea debió ser un poquito después perdón perdón 1532 1532 sí ahí sí 1532 eso quería abonar a esto y sobre pues la 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 persona de este de Anuño de Guzmán me duele hasta el alma volverlo a escuchar porque de verdad que sí fue uno de los conquistadores yo creo que más crueles que ha tenido México y toda la América en esa en esa época este el calzón sí del cual hablaba fue Tanganzuán segundo que fue a quien asesinó Nuño de Guzmán se lo llevó descalzo no sé alrededor de unos 100 kilómetros y y en cada pueblo le daba un una quemazón en sus pies y este segundo calzón sin falleció en una comunidad pues que está cerca de Guanajuato también que es este Santiago Conguripo entonces la crueldad pues sí sí fue muy muy grande y gracias a Vasco de Quiroga y sus ideales pues se se logró avanzar en la humanidad en el humanismo que él ya traía muy arraigado dado a la influencia que él tenía de los literatos europeos era lo que yo quería abonar un poquito y te lo agradezco muchísimo Isa muchas muchas gracias porque además pues es es una aportación muy bella no solamente por el conocimiento que tienes de estos hechos sino porque al estar en el lugar los percibes de otra manera o sea claro que se trató aquí el nombre de este desgraciado ¿no? por supuesto así es así es bueno perdón muchas gracias no no al contrario agradezco mucho sus participaciones miren ya son las 8 a 3 vamos a hacer nuestras fotos vámonos a receso y volvemos con más de Vasco de Quiroga así que por favor pues les pido me apoyen abriendo cámara muchas gracias no las cierren todavía ya ven que me tardo un poquito en tenerlos a todos permítanme por favor va otra ahí voy ahí voy que tengo que guardarla primero ok aquí la segunda muy bien voy a pausar grabación muy bien pues continuamos con nuestra sesión hablando de tatabasco y antes de regresar a la presentación te la pregunta en el chat si de la iglesia hospital de santa fe de tacubaya la parroquia nuestra señora asunción fundada por tatabasco ya no queda nada bueno les voy a compartir en este momento una liga de un artículo que salió en arqueología mexicana justamente sobre eso y ahorita voy a abrir la página para que vean que queda que queda de eso espérenme la tenía aquí lista gracias y bueno con todo gusto ahí tienes la liga es el número 134 ahorita te corroboro que si sea ese número aquí está y está ahí pueden ver ya ya mi pantalla sí ya ya excelente mira esta foto que de hecho Miguel Covarrubias es el mismo autor del artículo en esta foto él señala están los los vestigios de lo que fuera la casa de Vasco de Quiroga y las ermitas de Gregorio López y del padre Francisco Loza y la casa del guardacaños encargado del acueducto que quedaron en pie porque fueron construidos alejados del entonces centro de Santa Fe entonces esto es lo que queda de la casa de Vasco de Quiroga y en el artículo que ahí tienen ustedes la liga para que lo puedan revisar completo señala cerca de 200 metros al noroeste de la iglesia cruzando la barranca por la que fluye el río Tacubaya se ubica un conjunto arquitectónico asociado a los a los manantiales constituido por la casa de Vasco de Quiroga y las ermitas y demás que les mencionaba entonces pues bueno si si quedan algunos vestigios de de ello habla también aquí el autor de una continuidad de uso de estos este espacios así que bueno y si si es la 134 miren este es el artículo ok Miguel Covarrubias Reina Santa Fe utópico pueblo absorbido por la Ciudad de México muchas gracias Simón hombre con todo gusto ahí ahí ya tienen la liga la revista incluso pueden comprarla en línea y descargarla pues ok si no la la consiguen en físico la puedes comprar en línea ok muchas gracias con todo gusto bien pues vamos a volver a nuestra presentación vamos por aquí aquí estamos bueno vasco de Quiroga obviamente para poder hacer toda esta propuesta para poderla llevar a cabo es necesita el permiso correspondiente entonces es el consejo de indias a quien le solicita licencia y al obtener pues ya este permiso va a fundar los pueblos hospitales y para ello tiene que redactar pues todas las reglas y ordenanzas de cómo se va a dar el funcionamiento de estas instituciones a ver qué tenemos acá en el chat María Luisa Griselda Pons dice la casa de Vasco de Quiroga fue arreglada por el gobierno de López Obrador ay qué bien en breve la voy a visitar ya que haré una visita toda la ruta del tren insurgente Griselda pues ahí nos mandas unas fotos por favor yo te lo voy a agradecer muchísimo que nos des ahí este ahora sí que en el chat de WhatsApp aunque el curso haya terminado pues se queda ahí el chat creo que nos puede ser de particular interés a muchos de nosotros ahí nos nos compartes algunos datos qué padre que vayas a hacer esa ruta me encanta la idea el tema y todo gracias Gris bueno entre esas ordenanzas parte de lo que les había comentado es que debía estar un indígena que destacara como buen cristiano y llevar una vida ejemplar un indígena pero es en realidad la familia o sea es como el cabeza de una familia pero toda la familia interviene con él y el fraile se va a encargar pues de la administración religiosa y en entre las reglas aquí les puse algunas están las siguientes fíjense orden para que no sean perezosos en la labor del campo que además ya hablábamos de que de qué forma tan tan especial narra esto otra de ellas fue que se que se ha de plantar y criar y hacer en estas estancias del campo es decir estaba de alguna manera pues estudiando contemplando cuáles serían esas necesidades básicas porque no nada más estamos hablando de maíz no sólo es plantar maíz y que se hace en lo que el maíz crece el deshiervar el regar el cultivar algunas otras cosas no entonces todo eso estaba regulado y fíjense cómo pues aquí es un visionario no porque otra de las reglas era qué manera se tenga para que en años estériles no falte bastimento así que no nos está hablando de un vivir al día sino de tener un almacenamiento de semillas porque pues no podemos garantizar que siempre va a haber una cosecha una buena cosecha entre algunas de las cosas que que Vasco de Quiroga denunció con mucha tristeza era que veía muchos ancianos buscando desperdicios de comida en la basura imagínense realmente pues si estamos hablando de un hombre no a mí me recuerda estas frases no de no les des pescado enséñales a pescar o sea que que está buscando soluciones permanentes no nada más es al al momento entonces esto de de tener como como esa visión de bueno y qué vamos a hacer para prever años futuros que puedan ser estériles en la cosecha otras reglas pues van hacia lo moral y el comportamiento por ejemplo los vestidos que han de usar y de la recreación y cómo se recreen y no pierden tiempo sin provecho o sea se permite esa recreación pero no la borrachería y bueno pues como muchos de los religiosos sabemos que la desnudez la veían pues más inmoral de lo que en realidad era porque pues el torso desnudo en las mujeres era una costumbre común pero bueno pues no se consideraba como muy muy púdico para no despertar tal vez mayores problemas hasta con los mismos españoles ¿no? a ver aquí nos dice Isa aún en esta época algunas reglas se siguen ay mira qué buenos datos Isa gracias en Santa Fe de la Laguna se hace cambio de encargados cada viernes ellos llegan a la casa hospital con toda la familia y a las personas que llegan a visitar el templo les ofrecen algo de comida principalmente el día del cambio del encargado mira qué bonito nos has brindado Isa con esto qué interesante está súper bien el continuar esta tradición donde hay un cambio de encargados porque entonces toda la comunidad está involucrada así es toda la comunidad creo que debemos deben de venir a Michoacán es hermoso Michoacán muchos años con mi papá tuvimos una cabaña en Merongarícuaro se veía el lago de Pátzcuaro hermoso y teníamos que levantarnos muy temprano para que alcanzara mi papá nata en Quiroga bueno yo iba feliz por los buñuelos puebleamos toda esa zona divino es es muy rico el churipo qué cosa me encanta delicioso sí pues muchas gracias se acompaña con aguamiel se acompaña con qué con aguamiel con aguamiel sí claro bueno con una charanda bueno también así con juguito de piña rico todo cuántos monumentos no habrá a Tabasco pues nada más en Michoacán pero hay en todo México cuántas escuelas cuántas calles híjole es es un personaje pues sumamente eh querido ¿no? y pues son muchas las denuncias pero sobre todo son denuncias que reflejan el dolor que él sentía de de que eso pasara incluso censuró a otros frailes por azotar a los indios no estaba de acuerdo con los azotes él es un personaje pacifista ¿se imaginan cuántos enemigos nos echó? y bueno pues una de las luchas principales fue justamente contra la esclavitud en esta diferencia de esclavos de guerra y de esclavos de rescate que bueno los esclavos de guerra son los indios o indígenas aprendidos en combate a los indígenas que se les capturaba en combate son propiedad de la corona o sea pasan inmediatamente a ser propiedad de la corona a ser esclavos de la corona esclavos de rescate pues era como llamaban los españoles a esos indígenas que antes de la llegada de los españoles eran esclavos de otros indígenas entonces ahora los que ya tenían digámoslo así la calidad social de esclavo ahora serían esclavos de los conquistadores pero pues esto no funcionaba igual por lo que les decía el mismo Tata Vasco señalaba que la esclavitud entre los naturales consistía en prestar un servicio de obra a perpetuidad pero esto no ocasionaba que perdieran sus derechos como era su casa su familia sus bienes y por supuesto su libertad entonces esto de esclavo de rescate pues es una burla porque no era un rescate era un cautiverio ahora al poco tiempo los motivos para esclavizar a los indígenas se ampliaron y se tenía manifestado que podían tomar como esclavos a todo aquel indígena que comiera carne humana y también a todos los indígenas que se revelaran después de haber sido sometidos en forma pacífica o sea ya aceptaste el sometimiento ya después nada de que siempre no por donde le quieran ver tenía la de perder de todo a todo bueno veíamos que esta idea de los pueblos hospitales viene de la Europa medieval donde ya eran concebidos como instituciones caritativas donde se ayudaba y se educaba a los pobres y al mismo tiempo son refugio de peregrinos tenemos grandes ejemplos de cómo se ha ayudado a los peregrinos yo creo que uno que muchos conocemos pues son justamente esos espacios de ayuda vamos a llamarlo de otra manera que abundan a lo largo del camino de peregrinación a Santiago de Compostela y cómo inclusive pues con la concha de Vieira se marcaban todos estos espacios para ayudar pues justamente a que los peregrinos pudieran alcanzar la Compostela y llegar pues hasta hasta ese fin del mundo al oeste de España arriba de Portugal esta esta idea pues también se va a a traslapar por supuesto en un primer momento pues no se tiemen estos centros de peregrinación católicos como en Europa pero si se prevén porque hay también una continuidad en la resaltar la importancia de las reliquias y se sigue buscando igual en América el tener reliquias que ocasionen futuras peregrinaciones a los diferentes pueblos entonces pues esta hospitalidad a los pobres a los peregrinos a los huérfanos a los ancianos es también esa ofrenda que se hace a Dios ¿no? al al tenderle la mano a a otro ahora Tata vasco va más allá porque estos pueblos hospitales que va a establecer en Michoacán los va a organizar con base en los trabajos o diferentes oficios buscando tener especialistas con Tatabasco pues van a llegar también diferentes técnicas porque por ejemplo Santa Clara del cobre pues se llama así porque se dedica al cobre hay minas de cobre en este lugar se trabaja el cobre desde la época prehispánica tenemos cascabeles filigranas pero no se tenía la técnica del martillado el martillado va a requerir pues herramientas de hierro forjado y pues toda esta dureza que se le va a dar a las piezas de martillado que es excelsa y por ejemplo las piezas como los casos de cobre martillado pues cambiaron en gran medida hasta la cultura gastronómica de diferentes pueblos porque en caso de cobre martillado es que se van a poder elaborar los nuevos dulces y platillos por ejemplo no había azúcar de caña tampoco había manzanas ni membrillos ni perones y pues el ate que es uno de los dulces más tradicionales de Michoacán se va a hacer en casos de cobre y se van a empezar a probar distintas frutas pronto encontraron que los tejocotes que abundan en Michoacán ya merito ya merito es la época hasta se me antoja un ponche las guayabas que también las vamos a tener en el occidente tenían la pectina suficiente la pectina es esta fibra soluble que permite esa gelificación al hacer una reducción de las pulpas de las frutas con azúcar pero bueno si yo quiero quemar azúcar en otro tipo de utensilio pues tal vez les ha pasado en la cocina no que un madero y nomás no logro un caramelo para flan cada cosa requiere su técnica y los utensilios adecuados por otro lado pues también llega que animalito que animalito tiene que ver con que comida michoacana y esos casos de cobre a ver díganme el cerdo las carnitas pero si luego luego verdad claro efectivamente las carnitas miren hace menos tiempo que si que civil chalchum verdad estas son de hace cuatro años en el museo del dulce de morelia que me encanta porque te muestran cómo se hace el latte pero además vean el tipo de caso de cobre de paredes súper altas y como bueno pues vas mezclando ahí esas pulpas de fruta con el azúcar y qué maravilla pues hasta se llaman moreliates ¿no? los ates michoacanos esos cuadritos y esos rollitos geniales bueno aquí por ejemplo pues tuvo lugar el convento de las monjas clarizas que avanzaron muchísimo perdón avanzaron muchísimo en la dulcería y en la creación de cantidad de alimentos se tiene incluso el museo del cobre aquí en Santa Clara y podemos ver aquí algunas de las herramientas de hierro forjado que les digo no existían entonces se va dando una especialización en un trabajo pues fabuloso Alejandro qué bueno que lo mencionas gracias los garapiñados si quieres hacer garapiñados en otro tipo de utensilio olvídalo o sea en el tren es en caso de cobre no es garapiñada el cacahuate bueno ayer pues justamente veíamos los nogales llegan en el siglo dieciséis pero cacahuate si teníamos y se empieza a hacer aquí la pepita de calabaza la pepita de girasol o sea sí la pepita de girasol y el cacahuate garapiñado posteriormente la jonjolí y también hasta la jonjolí sí adelante profesora Ivonne aunque no se hace lo que voy a decir en en cazuela de cobre no nos podemos perder en Santa Clara de cobre las las tortas de tostada sí 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 son es que bueno de corazón chilanga les puedo decir que todo cabe en un bolillo sabiéndolo acomodar así es adelante Alejandro este yo creo que este curso lo vamos a abandonar antes de las 840 porque siempre empiezan a hablar de comida a esta hora es que hace hambre ya y con esas imágenes peor no no vamos a cambiarla vamos a cambiarla a ver ahorita volvemos a alguna cuestión religiosa ya mero ya mero esta también trae comida sí ok vámonos con el maque ese no se nos antoja en Uruapan por ejemplo se tiene ya por supuesto de tradición prehispánica el maque pero se va a Salvador me está rayando mi pantalla se va a incorporar otro tipo de materiales de pinceles y por ejemplo vamos a encontrar ya piezas de cobre laqueado eso no se hacía o sea el maque va en calabazos en bateas de madera pero no como laca digamos sobre el cobre ni tampoco con la utilización de hoja de oro eso ya se incorporó después entonces pues el uso de los diferentes tintes naturales de los aceites incluso bueno también en ay donde son los para chicos en chiapa de corzo este estos laqueados que usan la cochinilla laca no la grana cochinilla la cochinilla laca que es este insecto que se va a poner al calor sobre un cerazo y se va a exprimir toda la grasa de ese animal y se van a hacer unos que parecen polvorones de mantequilla pues entonces pues esta mezcla de tradiciones nos va a dar unas piezas impresionantes otro otro ejemplo son estas ollas ollas y botellones y piezas de barro pues que a mí se me hacen de lo más hermoso que son las cocuchas las cocuchas no usan tornos son hechas a mano logran dar unas formas majestuosas tienen ese acabado así como metálico a mí me fascina y de hecho les voy a enseñar ahorita una foto que tomé hace menos de dos meses porque llegaron unas cocuchas fabulosas a la tienda de fonar de patriotismo pero fabulosas de tamaños excelsos y bueno ahorita les les enseño esas cocuchas no sin antes recalcar que justamente el que se diera esa especialización en la producción artesanal pues iba a favorecer en gran gran medida pues la especialización el intercambio o el trueque ¿para qué usaban esas cocuchas? se pueden usar como contenedores de agua y también como adorno porque mira por ejemplo aquí hay piezas más pequeñas como platos claro este concepto ya como de florero es un poquito más actual y el grosor que tiene el barro es que son espectaculares te das cuenta por ejemplo la boca no es completamente esférica o circular esa parte es lo que a mí me encanta de las cocuchas así como su color estas son las que fui a buscar miren hasta les puse una del precio para que vean que baratas no son por todo lo que esto implica claro la grandototota esa que me gustó vale siete mil setecientos setenta y dos o sea al menos me traje una chiquita muy chiquita para la que yo quería pero bueno son maestra puedo intervenir un poquito en relación a las cocuchas bueno las cocuchas se hacen en un pueblo purepecha que se llama cocucho por eso el nombre de las cocuchas esas cocuchas enormes grandísimas que tienen una boca un poquito más grande quiero comentarles que las hacen las mujeres los hombres no hacen cocuchas son las mujeres y para poder dar ese moldeado lo hacen por dentro se introducen las mujeres cuando son cocuchas grandísimas entonces se imaginan el espectáculo cuando se ve el taller cuando están elaborando y la mujer adentro dándole el moldeado en un torno no no es increíble muchas gracias por el dato si no son son piezas espectaculares si 1.70 estoy viendo la medida de estas 1.70 sí 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 muy grande no puse foto mía aquí pero me tomé yo una foto justamente con las cocuchas porque es lo que yo mido y están así hasta puedo decir que uno o dos dedos más altas que yo estaba las grandes sí sí y también pueden las pueden hacer tipo chimenea para que las tengan en su casa y en el mes de ahora en los meses fríos meterles leña es como esta esta es la chimenea mira esa es la que llegó son lindísimas Alejandro adelante muchas gracias Isa mi comentario es dice la compañera que se meten las indígenas mujeres a decorar y a terminar de hacerlas pero bueno cómo salen si ya está la boca cerrada o qué tan grandes son bueno yo me imagino que las 1.70 de alto pero pues yo me imagino que antes de la de hacer la boca y que hay cocuchas pues de muchos tamaños estas son grandes pero no son las más grandes que hay yo me imagino que se refiere a las que son más grandes son más grandes más más este anchas son más anchas y este y así así las hacen esta como que ya está muy estilizada entendido gracias muchas gracias bueno continuamos viendo parte de esta organización donde pues no debemos olvidar que a la par que realizaban los trabajos especializados y tenían esta enseñanza en dentro de 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 estos espacios porque hay enseñanza por supuesto no tanto de de la religión como escribir como los cantos como la música todos todos los habitantes tenían que seguir trabajando en la agricultura entonces pues a los conquistadores no les hacía ninguna gracia que los indígenas tuvieran cosechas excedentes instrucción aprendieran a leer claro que no pero por el otro lado pues es que es justamente lo que Tata Vasco buscaba al tener a los purépechas dentro de los pueblos hospitales lograba frenar los abusos de los encomenderos y así las familias pues tenían una forma de sustento una forma de apoyo y estos sistemas comunales porque si todos queremos cosechar pero entonces todos tuvimos que haber estado incorporados en el proceso de siembra de limpieza de deshierba y de todo ¿no? Vemos un poco la descripción de Landa acerca de cada uno de estos pueblos que tenía lo que nosotros a ver lo leo mejor tal cual cada uno de esos pueblos tenía lo que nosotros llamamos un hospital que Don Vasco llamó enfermería cuadra a estas comunidades el nombre de hospitales por el espíritu que las creó se quiso que fueran hospitalarias acogedoras ayuda material y moral de sus miembros fueron pensadas sobre todo para los indios de clase humilde para que viviesen en ellas libres de explotaciones de servidumbre de esclavitud de persecución y crueldades tal cual para eso se crearon y bueno pues aquí hay algunas imágenes de Santa Fe de la Laguna en Michoacán y la foto inferior izquierda bueno a mí me puede fascinar porque sobre el muro podemos leer gloria y honor a Tata Vasco bueno yo creo que esa frase resume bastante ¿puedes regresar a la anterior para terminar de copiar un pedacito de la cita gracias sí claro con todo gusto ahorita vamos a ver algunos ejemplos más gracias de porque yo les decía que no solamente hizo un viaje en barco todas esas enemistades ahorita vamos a ver a dónde los llevo ahí hay otro cachito que nos permite ver cómo funcionaban fíjense ustedes se les leen se les leen a estudiantes ahí hay entre ellos lecciones de gramática por un padre letrado que allí reside también se enseña a leer y escribir a muchos niños y además de esto se enseñan allí niños de diversos lenguajes pobres y huérfanos y de partes remotas donde se les da todo lo que han menester por amor de dios y para que después bien enseñados en aquesto y en buenas costumbres vayan a adoctrinar cada cual a los de su natural lengua epatria ayer veíamos la función de los colegios como en el colegio imperial de la santa cruz de tlatelolco se buscaba enseñar a niños que fueran enseñar a otros pero ahí hay una diferencia el colegio de la santa cruz buscaba la enseñanza de niños nobles sobre todo los hijos de los tlatuanis y aquí estamos viendo que no aquí es a los más pobrecitos y huérfanos y que vengan peregrinando desde donde sea es distinto pero finalmente pues siguen siendo los niños también pues estos estos personajes que van a compartir con otros como ellos lo que han aprendido otra cosa que es en suro vasco de Quirogo o sea para que lo odiaran todavía más censuro con crudeza a los españoles que tenían varias amantes en su casa y también luchó contra la poligamia existente entre los niños o sea imagínense prácticamente hizo denuncias de todo y aquí todo por igual porque bueno pues vemos que tanto podía existir con unos con otros con la diferencia pues que en el caso de los españoles pues fueron mujeres sometidas por la fuerza ¿no? Recordemos esa crudeza que por ejemplo retrató también Bartolomé las casas cuando señala que no son animales sin alma que sí tienen alma o sea imagínense desde ahí decir que los indígenas sí tienen alma ¿por qué vienen estas denuncias? porque se hablaba de que en muchos casos antes de violar a las mujeres las bautizaban y les tenían que dar un nombre cristiano porque si no pues como eran animales sin almas pues eso era como Zofilia pues había que bautizarlas se convierte en el primer obispo de Michoacán este cargo lo habían ofrecido a otros religiosos pero ninguno quería ¿por qué? pues porque Noño de Guzmán había dejado prácticamente un ambiente de terror en toda esta zona cuando tenía cerca de 90 años parece que eran 89 90 tuvo que ir a España para resolver asuntos de su obispado o sea llegó de 60 años tiene 30 años organizando estos pueblos hospitales y hubo cosas pues que no podía resolver aquí entonces a los 90 años se embarca para cruzar el Atlántico y luego de regreso por tercera vez porque arregla todo lo que necesita ya tiene más de 90 y viene de regreso a su querido Michoacán a poner orden ahí bueno aquí tenemos un grabado de la época donde vemos este es Vasco de Quiroga entrada de Don Vasco en Sinsunzan como primer obispo de la diócesis de Michoacán Gladys pregunta cómo terminó sus días Nuño de Guzmán híjole no sé cómo haya muerto pero espero que no reencarne jamás en el infierno ojalá esté por allá ojalá que sí si existe el infierno ojalá esté ahí no salga nunca bueno aquí está el colegio de San Nicolás la Universidad de Morelia que ya mencionábamos aquí vemos esta placa que la voy a ampliar para que la podamos ver mejor Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo la Universidad Michoacana rinde homenaje al ilustre varón licenciado Don Vasco de Quiroga en el cuarto centenario de la fundación esta casa de estudios y bueno esta placa se colocó en 1940 la fundación mil 1940 a 1540 pues 400 años al colegio pues ya veíamos que le pone el nombre del templo de San Nicolás que lo veíamos al inicio en Madrigal de las altas torres y bueno pues también vamos a ver aquí parte de esa organización en los poblados existentes donde entonces se tiene la casa grande que es a la que se le va a llamar hospital y dentro de esa casa grande tres espacios el departamento para enfermos o peregrinos el que es para los semaneros y el ayuntamiento de indios y bueno ahí les puse un libro que les recomiendo mucho que es hospitales de la nueva españa de josefina muriel se ha reeditado muchas veces porque aquí arriba ven el de mil novecientos cincuenta y seis y esta ya pues es una edición que hace la UNAM con la cruz roja en fechas más recientes y ella habla de de esto de hecho este texto esta cita es justamente de josefina muriel entonces pues el hospital se va a convertir en el centro de la vida del pueblo la razón de existir del pueblo ya prácticamente porque ahí van a llegar todas las personas que requieren algo y bueno pues los semaneros eran grupos de ocho a diez hombres casados con sus mujeres que permanecen una semana y se van rolando y bueno pues al tener a sus propios regidores indígenas pues las cosas van a funcionar y a fluir mucho mejor que son los semaneros los encargados justo de lo que nos hablaba Isa los encargados de cada semana quienes van a administrar estos espacios ahí estaba el centro de la vida económica y política de los indios bajo esta organización se va a desarrollar una vida con caracteres comunales muy benéfica en sociedades donde la ayuda mutua podía significar muchas veces la supervivencia esta cita de Josefina Muriel me encanta porque es una enseñanza muy grande el entender pues que cuando estamos todos en una misma comunidad todos necesitamos de todos y lo que todos hagamos pues va a repercutir en todos entonces esta esta forma de entenderlo como como supervivencia pues se me hace fabuloso Quiroga antes se llamaba Cocupau este pueblo toma su nombre pues justamente de este fabuloso personaje que hoy hemos visto allí se centran todos los intereses los problemas del campo las industrias las grandes fiestas todo un poco como los mayordomos pero aquí es de todo o sea que hace falta en el pueblo como se va a a manejar que problemas hay y no dejar a nadie a nadie fuera en honor de Vasco de Quiroga pues bien les decía se han nombrado muchas cosas escuelas universidades pueblos plazas calles y hasta la ruta turística a Tabasco ahora bien aquí se tiene una gran reliquia de Vasco de Quiroga que es su báculo como obispo que se conserva en la catedral de Morelia en Guanajuato hay una calle que se llama de los hospitales porque existe una iglesia que fue erigida por él este es un monumento de Vasco de Quiroga este está en Irapuato y bueno aquí vamos a ver el templo de la compañía en Tlaxcuaro Michoacán donde se dice que esta virgen que están viendo aquí en pantalla con el niño que es la que le perteneció a Tatabasco entonces bueno parte de estas rutas turísticas en torno a Vasco de Quiroga pues tienen que ver también y adorar los objetos que pertenecieron a él o los espacios que él fundó o donde estuvo en algún momento aquí vemos una de esas rutas por ejemplo que nos va a llevar hasta hasta Cuizeo miren Uruapan Santa Clara Pátzcuaro Morelia Cuizeo así que ahí hay un ejemplo de la una de las rutas de Don Vasco porque son varias las que hay bien pues Vasco de Quiroga muere un 14 de marzo de 1565 en Uruapan Michoacán ¿se acuerdan en qué año nació? bueno llegó en el llegó en el 31 menos 60 ¿no? en el 1470 llegan llegan en el 30 ajá a Veracruz 1470 maestra 1470 muere a los 95 años 95 años de edad wow ¿quién pensaría que en el siglo 16 a este hombre a los 60 años le dijeron te vas al nuevo mundo y pasaría 35 años organizando organizando todos estos pueblos hospitales maestra tengo una duda perdón tengo una duda este modelo de ciudades hospitales fue diferente a por ejemplo lo que hicieron en las en las misiones de Querétaro sustituyó ese modelo o convivieron simultáneamente no son simultáneos pero son diferentes finalmente la misión el misionero va a buscar la evangelización y también pues ahí está esta ayuda pero pues en Querétaro las cosas no fueron de inicio no fueron igual pues toda esta guerra contra los chichimecas ¿no? toda la la conversión de cuonín y pues sí estuvo estuvo como que más severo de inicio tampoco fue pacífico ah muy bien entonces fue simultáneo simultáneo gracias con mucho gusto bueno y los restos de Tata Vasco están en la Basílica Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro Michoacán aquí pueden ver el sepulcro se busca la canonización de Vasco de Quiroga Taro adelante no 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 iba a preguntar que que raro que a un personaje como Tata Vasco no hubieran buscado canonizarlo cuando justamente no o sea fue el tiempo sí no claro es que caray tiene todo ay perdón bueno con eso terminamos nuestra sesión de hoy hay diferentes este textos este que está al final de Mónica Pulido se llama Imágenes Objetos y Reliquias Vasco de Quiroga y la materialización de la memoria nombre lo encuentran en internet pueden descargarlo sin ningún problema el de Josefina Muriel que vale bastante la pena reeditado en los 90 bueno espero se pueda todavía encontrar y este yo sé que es muy antiguo se lo tenemos en la biblioteca de la universidad y de ahí saco muchas cosas me encanta ese libro por ponerles ahí algunos y bueno pues ya también tienen la liga no la puse aquí en la revista de arqueología mexicana no sé si hay hasta aquí alguna duda si yo tengo una duda maestra claro maestra el nombre que dijo de Calzón era el nombre que se le daba a los gobernantes de Michoacán efectivamente como emperador o gobernante ajá como decir tlatoani en náhuatl ah bien no era un nombre propio era el apelativo de gobernante así es muy bien gracias no mucho personaje de ríos Alejandro adelante ya voy tarde ya voy tarde para preguntarle pero bueno sacó una fotografía de un templo en Tacuba o Tacubaya entre naranja de amarillo ¿es correcto? ¿es correcto? actualmente el templo creo que sí está naranja con amarillo sí ¿existe todavía y dónde se encuentra? este mira les pasé una liga aquí justamente del artículo de Miguel Covarrubias y ahí vienen varias de las fotos entonces y ahí viene que subsiste y todo de arqueología mexicana la arqueología número 134 ajá entonces lo que se ve como construcción en blanco es lo que era la casa de Vasco de Quiroga pero también se menciona lo del templo ok gracias lo checo con mucho gusto bueno antes de irnos déjeme cerrar esto bueno hasta aquí este para cerrar grabación la casa no esto ya está pero ya está todo lo del chat bueno termino aquí la grabación de la sesión de hoy muchas gracias